Hola, buenas tardes. En primer lugar, disculpen muchachos, no sé qué ha pasado con mi Zoom, no abrí mi computador, he tenido que instalar otra vez, acabo de instalarlo otra vez, y tampoco abría, entonces me he comunicado con el licenciado Segarra y me salía una comunicación en la cual indicaba que no podríamos pasar en este horario, pero he hablado con el licenciado Segarra y más bien nos lo ha habilitado. Me escuchan bien, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema cortito, es todo lo referente al licobacter pylori, es un tema complementario a lo que hemos visto en la anterior clase. Ustedes recuerdan que en la anterior clase hemos visto algo de la fisiología y fisiopatología de la enfermedad dulcerosa péptica, entonces hemos visto la glándula gástrica, dónde se encuentran las células principales, las parietales, las células endócrinas, hemos hablado de la barrera mucosa que está formada por factores pre-epiteliales, epiteliales, pos-epiteliales, hemos hablado de los factores agresivos, de la mucosa gástrica, el ácido clorhídrico, el moco, todos ellos y también de los factores defensivos, hemos hablado del moco, del bicarbonato, del flujo sanguíneo, del factor de crecimiento epidérmico, hemos hablado de los transportadores ácido básicos que forman parte de la barrera epitelial, de la barrera mucosa, entonces ahora lo que vamos a ver y lo que está también en su programa es algo del licobacter pylori. Y hablando un poquito de historia del licobacter pylori en 1979, esta bacteria fue redescubierta, lo voy a ampliar un poquito para que vean mejor, me dicen si está mejor. Pueden ver mejor, ¿no? Entonces en 1979 esta bacteria fue redescubierta por Robin Warren, ¿por qué decimos redescubierta? Porque ya esta bacteria en 1901, en 1895 aproximadamente, hubo muchos autores como un médico italiano de apellido Bisocero, que vio de que existían ya bacterias en la mucosa del estómago que nos provocaban daño y obviamente eran causa de las conocidas gastritis agudas y también de la enfermedad dulcerosa péptica. Pero ¿qué pasó con esos estudios? En ese momento ese médico Bisocero no podía, no contaban con todos los medios necesarios para aislar a esta bacteria, para cultivarla la bacteria. Y obviamente sus estudios quedaron en el olvido, ¿no? Los dos médicos entonces que estudiaron en ese entonces al licobacter pylori, pero no pudieron aislarlo, fueron Bisocero y Jaworski. Había otro autor, Jaworski. Están sus apuntes de historia de la gastroenterología, eso pueden revisarlo también. Por eso decimos que en el 79 esta bacteria fue redescubierta por Robin Warren, quien en 1981, con este otro médico, Marshall, aíslan el HP, cultivan al HP. Y obviamente, imagínense la grandeza de su descubrimiento. Entonces, lo único que se podía hacer por la gastritis, la enfermedad dulcerosa péptica, era solamente mejorar los síntomas con los bloqueantes H2 y los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, después de ese descubrimiento, obviamente el paciente, a partir de ese descubrimiento, podemos curar a nuestro paciente porque le damos antibióticos al paciente para erradicar al HP de la mucosa gástrica. Y obviamente se controla adecuadamente la enfermedad, ¿no? Entonces, aíslan el HP de la mucosa estomacal en humanos e hicieron el cultivo, como les decía. El médico australiano, Marshall y Helen Royce, en el 82 lo denominaron Campylobacter, ¿sí? Porque vieron que inicialmente podía pertenecer a ese grupo de bacterias, a las Campylobacterias, ¿no? Marshall y Skirro en el 83 lo denominaron Campylobacter pyloridis. ¿Por qué pyloridis? Porque lo aislaron principalmente a nivel del píloro. En el 87 se lo llamó Campylobacter pylori. Goodwin en el 89 crea el género Helicobacter, es decir, el nombre actual que tiene el Helicobacter pylori se debe a Goodwin en el 89 porque él creó un nuevo género de bacterias a las cuales las denominó así y en honor a él lo conocemos actualmente a la bacteria como HP o Helicobacter pylori, ¿no? Y por la grandeza de su descubrimiento, estos dos autores, Warren y Marshall, recibieron el premio Nobel de Medicina por su trabajo sobre el Helicobacter pylori. Por lo que les decía, ¿no? Miren esta foto, están recibiendo el premio Nobel de Medicina porque hasta ese entonces ni los americanos ni los rusos que tenían mucha más tecnología, estos dos médicos son australianos, ¿no? Pudieron hacer el trabajo magnífico que realizaron, ¿no? Pudieron aislar y cultivar al HP. Hasta ese entonces solamente el tratamiento de estas patologías era sintomático, lamentablemente, ¿no? Aquí están los doctores Marshall y el doctor Warren y aquí vemos un estómago, ¿no? Miren, vemos un estómago que está con los ojos asustados porque está por ser agredido por la bacteria que es el Helicobacter pylori. Hablando un poquito de los aspectos microbiológicos del HP. El HP pertenece al reino, es una bacteria, al filo, protobacteria, a la clase Epsilon, protobacteria, al orden campilobacteriales, a la familia Helicobacter yaceae, ¿sí? Pertenece al género Helicobacter, especie HP. Y miren, desde el descubrimiento del HP siempre ha sido un dolor de cabeza, un motivo de estudio, ¿no? Por los médicos a nivel mundial para buscar mejores alternativas de tratamiento para erradicar esta bacteria. Y obviamente también conocer de mejor manera cómo nos llega, cómo nos logra hacer daño a nivel de la mucosa gastrointestinal. Y obviamente al conocerla mejor, seguramente vamos a poder formular y plantear mejores tratamientos para esta bacteria, ¿no? También hablando un poquito de aspectos microbiológicos, no olvidar de que esta es una bacteria gran, es un microorganismo gran negativo. Todo esto lo vamos a repetir, ustedes ya lo han visto esto con su profesor de microbiología, seguramente con el doctor Rodríguez. Es un microorganismo gran negativo, tiene la forma espiral, alargada, curva, para algunos de coma o S itálica. Mide alrededor de 3 micras de largo y de un diámetro aproximadamente de 0.5 micras. Tiene 4 a 6 flagelos. Es microaerófila. ¿Qué quiere decir microaerófila? Que necesita muy poco oxígeno para sobrevivir en el ambiente totalmente hostil, que es la mucosa del estómago. ¿Por qué decimos que es hostil? Imagínense, es un lugar donde hay ácido clorídico, hay enzimas digestivas, hay pepsina, puede haber bilis y sus componentes, puede haber enzimas pancreáticas. Es decir, realmente se ha adaptado esta bacteria a vivir en este ambiente totalmente hostil, ¿no? Es decir, requiere oxígeno, pero a concentraciones más bajas, las encontradas en la atmósfera, como habíamos comentado. Y esta es una característica bastante constante e importante del HP, de que usa hidrógeno y metanogénesis como fuente de energía. ¿De dónde obtiene la metanogénesis el HP? Una característica del HP es de que produce un metabolismo, ¿sí? Produce habitualmente una enzima que se llama la ureasa. Esta ureasa va a captar la urea de la circulación sanguínea y va a provocar dióxido de carbono y amonio. Y el amonio lo utiliza el HP como fuente de energía para sobrevivir en este ambiente totalmente hostil, que es la mucosa gástrica. Por eso decimos que usa hidrógeno y metanogénesis como fuente de energía. Produce enzimas, es una característica principalmente la ureasa, que es una característica propia del HP. También la catalasa, la fosfatasa y la ureasa causa una de las características que tiene es de que va a alterar el moco del estómago, ¿sí? Que de moco viscoso, es decir, un moco bastante adherente que protege adecuadamente la mucosa del estómago, lo va a volver fluido. Es decir, lo vuelve menos denso y obviamente al ser fluido y menos denso va a proteger de menor manera al estómago. Y el estómago va a estar susceptible de ser dañado, obviamente, cuando ocurra el mecanismo de retrodifusión de hidrogeniones, que es el proceso por el cual la mucosa del estómago a nivel del moco es vencida y obviamente el ácido clorhídrico va a dañar al epitelio del estómago, ¿no? Entonces lo vuelve menos consistente lo que produce. Entonces aquí está lo que les decía, que los iones hidrógeno del ácido clorhídrico retrodifundan, produzcan daño directo a las células epiteliales del estómago. Eso es lo que va a ocurrir. Aquí está la característica propia del HP. Forma alargada, tiene aproximadamente 4 a 6 flagelos, que son las terminaciones que pueden ver en uno de los extremos. Y obviamente esto le permite la capacidad de motilidad, le permite trasladarse de un lugar a otro para que la afectación no solamente sea en un solo lugar, sino puede afectar a varias porciones del estómago, ¿no? Aquí están sus características. Es gran negativa, microaerófila, forma espiral con 4 a 6 flagelos, en promedio 0.5 mililitones de diámetro. Tiene capacidad de adaptación a medios sin hóspitos, como habíamos comentado, y se adhiere a la mucosa gástrica en 98% y en un 2% al epitelio. Estas son sus características. Esta es otra imagen similar a la anterior. Y lo que les decía, siempre desde el descubrimiento del HP ha sido motivo de estudio, ha sido motivo de permanente investigación del HP por las patologías que condiciona el hecho de que viva en la mucosa gástrica y duodenal. Y ustedes se acuerdan cuál es el hecho sobresaliente porque siempre debemos acordarnos del HP. Porque el HP condiciona patologías como las gastritis, sobre todo las gastritis crónicas, es decir, hace de que la gastritis no se cure, ¿sí? Hace de que la gastritis se haga crónica de larga data. También condiciona enfermedad ulcerosa péptica, es decir, úlcera gástrica y duodenal. También condiciona de que en el estómago se produzca una neoplasia, se llama el linfoma tipo MALT, que lo vamos a ver más adelante. Y también el HP es considerado actualmente un carcinógeno tipo 1 por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, tiene alta probabilidad de desarrollar un cáncer de estómago si es que esta bacteria no es erradicada del epitelio del estómago y del duodenal. Otra característica que tiene el HP no es invasivo. ¿Por qué decimos que no es invasivo? Porque no ingresa a la circulación sanguínea. Es decir, por ejemplo, no han sido descriptos hasta ahora casos de septicemia por helicobacter pylori. Viva solamente en la mucosa gástrica y duodenal. Se adhiere a las células epiteliales o está dentro del moco, al cual lo fluidifica, como habíamos comentado, con la acción de la enzima ureasa, ¿no? Y otra característica del HP es de que crea un medio alcalino a nivel de la mucosa gástrica. Es decir, para sobrevivir, como la mucosa del ácido del estómago produce ácido clorhídrico, como el estómago produce ácido clorhídrico, obviamente el HP trata de contradestar ese exceso de hiperacidez. Crea un medio alcalino que le permite vivir en el medio ácido del estómago, que es de 2.3. Y aquí está el metabolismo que les había comentado hace un momento. La ureasa convierte la urea de la circulación sanguínea en amonio, dióxido y carbono. ¿Y el amonio para qué le sirve? Como fuente de energía para sobrevivir a este nivel, ¿no? Gracias al amoníaco, el HP sobrevive en el medio ácido, como habíamos comentado. Aquí hablamos un poquito de otras especies de HP, huésped y patología. Tenemos las especies gástricas, el helicobacter pylori, ¿sí? ¿Cuál es el huésped del hombre? ¿Qué patologías condiciona el helicobacter pylori en la mucosa gastrodenal? Lo que habíamos comentado, las gastritis crónicas sobre todo, las úlceras pépticas, es decir, localizadas en el estómago hiduodeno, las neoplasias del estómago, el cáncer de estómago y los tumores de tipo MALT, de origen linfoide. No olviden que normalmente no existen células linfoideas a nivel de la mucosa del estómago, pero cuando aparecen células linfoideas, por la presencia del HP, ¿sí? Cuando la gastritis se hace crónica, empiezan a aparecer por el proceso inflamatorio a ese nivel células linfoides y a partir de esas células, el paciente puede desarrollar un tumor que se llama linfoma tipo MALT de origen linfoide, ¿no? Eso siempre acuérdense, todo esto ustedes lo han visto con sus profesores de microbiología, les vuelvo a repetir. El helicobacter yalmani, el huésped es el hombre, la patología gastritis, el helicobacter félix, huésped hombre, patología también gastritis y a nivel intestinal tenemos el helicobacter puyoro, el huésped hombre y pollo y ocasión acuados de gastroenteritis. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología. La principal fuente para adquirir al HP, ¿cuál es? ¿Cómo adquirimos al HP? Por el agua y alimentos contaminados, ¿no? Por esta bacteria, el pollo, verduras frescas que no están adecuadamente limpias, que no han sido lavadas adecuadamente, ¿no? Es muy común también la transmisión fecal oral, ¿sí? Es decir, por los vectores, ¿no? La transmisión fecal oral también por los vectores, es decir, por eso en las campañas de salud se recomienda siempre lavarse las manos antes y después de ir al baño, por ejemplo, y también por la saliva y vómitos, como vamos a ver más adelante. El reservorio siempre del HP es la mucosa gástrica de humanos y monos también. La transmisión vía oral de persona a persona, como habíamos comentado. Y la colonización del estómago por esta bacteria es la más común de las infecciones crónicas en el ser humano. Eso nunca lo olviden. Les vuelvo a repetir, la colonización del estómago por esta bacteria es la más común de las infecciones crónicas en el ser humano. Bueno, hemos estado infectados aproximadamente, según los estudios, hace 58 mil años. En las momias, se dice que se han encontrado en las momias de Perú, en Egipto, se han encontrado vestigios del HP. Imagínense, o sea, esta bacteria en todo momento de la historia ha existido. Prevalencia mundial de 50 a 60 por ciento, es decir, a nivel mundial, el 50 al 60 por ciento de la población mundial está afectada por esta bacteria. Según algunos autores, los países en vías de desarrollo, inclusive el 70 al 80 por ciento, están afectados por esta bacteria. Más alta en países en vías de desarrollo. Eso no lo olviden. Estudios europeos, prevalencia del 7 al 33 por ciento. Estudios sudamericanos, prevalencia del 48 al 90 por ciento. Estudios asiáticos, prevalencia del 37 al 66 por ciento. Todas estas estadísticas, según el libro de Sleis Sincere, que es un tratado de gastroenterología. Y adquirimos la bacteria, ¿en qué momento de nuestra vida? Habitualmente en la infancia. Eso nunca lo olviden. Y obviamente, imagínense, desde la infancia. En la infancia ya debería haber alguna política de salud en todos los países en vías de desarrollo para erradicar a esta bacteria. Lamentablemente no existe, ¿no? Y hablando de la raza, la raza negra y hispana tendría mayor riesgo de infección por esta bacteria. ¿Cuáles son los factores de riesgo para contraer la infección? Todo esto, miren, bajo nivel socioeconómico, sociocultural, socioeconómico. Malos hábitos higiénicos. Miren la manito de la niña, cómo está. Malos hábitos, ¿no? Vean ese baño, ¿sí? O sea, hay malas condiciones higiénicas. Seguramente no hay agua en forma permanente. Miren lo complicado que está. La pobreza, porque los pobres, sobre todo en las áreas rurales, no cuentan con equipos de refrigeración. Comen alimentos que no están adecuadamente conservados. Malos elementos higiénicos, sanitarios, como podemos ver en la imagen. Malos hábitos dietéticos. Pues no se prepara adecuadamente en forma aséptica los alimentos. Y según algunos estudios, existiría un factor genético, el factor HLSA de QA1. Que las personas que tienen este factor genético tendrían mayor receptividad al HP. Y lo que les decía, miren los factores que condicionan de que adquiramos al HP. Aquí vemos, por ejemplo, en la primera imagen de que un niño está haciendo el fecalismo al aire libre. Es decir, está realizando sus deposiciones al aire libre. ¿Y qué pasan los vectores? Aquí hay una mosca. Miren, un vector va inicialmente a la materia fecal. Y obviamente luego va a ir a posarse en algún alimento específico en algún domicilio. Y puede infectar a todos los miembros de la familia. Entonces, es muy importante preparar adecuadamente los alimentos, limpiarlos adecuadamente. Igual acá vemos en la segunda imagen, vemos un vector que ha estado en el agua. Y obviamente esa agua estaba contaminada. Estaba contaminada con el HP porque esa agua no era hervida. Y posteriormente ese vector puede ir a los alimentos y obviamente contaminarlos. Y esta puede ser la forma por la cual podemos adquirir al HP. Estas pueden ser las formas, ¿no? Igual vemos acá en la segunda imagen, vemos de que una persona no se lava las manos, ¿sí? No se lava adecuadamente las manos. Manipula los alimentos. El alimento está contaminado. Se consume los alimentos. Entonces, la persona obviamente se va a infectar y es un ciclo, ¿no? Es un ciclo vicioso que puede ocurrir permanentemente si no se toman las medidas higiénicas adecuadas, ¿no? La pobreza que habíamos comentado, malos hábitos higiénicos dietéticos, lo que habíamos comentado. Y uno de los lugares donde más podemos tener o llegar a tener bacterias es la mano, ¿no? Entonces, por eso ahora que estamos también en la época del coronavirus, del COVID-19, se comenta tanto el hecho de lavarse varias veces las manos con jabón, ¿no? Para que las tengamos limpias y evitar de que virus o bacterias puedan ingresar a nuestro organismo. Hablamos un poquito de la prevalencia en Potosí. Estudios realizados hace un tiempo indican de que las úlceras duodenales en el 98% están relacionadas, relacionadas con el helicobacter pylori, ¿qué les parece? Las úlceras gástricas en el 86% de los casos están relacionadas con el HIV, es decir, esta bacteria condiciona de que la patología sea crónica, como les decía, si no la erradicamos a tiempo, ¿no? Las gastritis, 94% infectados en relación con el HP. El HP se relaciona con la gastritis crónica, esto no lo olviden, con la gastritis crónica y la úlcera péptica, ¿sí? También con úlcera duodenal, con úlcera gástrica, úlcera duodenal. También se relaciona con el cáncer gástrico, como habíamos comentado. Este es el hecho sobresaliente por el cual también debemos conocer adecuadamente todo lo referente al HP, ¿no? Pero primero tiene que haber gastritis para que nosotros desarrollemos una eventual neoplasia. Primero tiene que desarrollar el paciente una gastritis crónica de largo tiempo que se va a convertir posteriormente en atrofia grástica y con el tiempo llega a producirse una metaplasia, es decir, un cambio del epitelio normal a uno patológico. Posteriormente el paciente va a evolucionar a displasia de leve, moderado y severo grado y esto puede condicionar un cáncer a nivel del estómago o el tumorelo, sobre todo a nivel del estómago. Hablamos del efecto corte, significa que los pacientes que habían nacido a principios de siglo en su país tenían más infección que los nacían después por haber vencido las baseras sanitarias. Esto no nos interesa mucho. Relación del helicobacter pylori y el ácido. En 1910, Carl Schwarz dijo, sin ácido no hay úlcera. Es muy importante, es decir, el paciente que tiene una úlcera habitualmente es hipersecretor. Las úlceras asociadas al helicobacter pylori son, en la mayor parte de los casos, como su nombre indica, están asociadas o relacionadas al HP. Sin helicobacter pylori no hay úlcera, eso siempre recuérdenlo. Sin ácido ni HP no hay úlcera. Y hablamos un poquito de los productos de la patogenicidad, es decir, cómo nos hace daño el helicobacter pylori. ¿Cuál hemos dicho que es el principal? La ureaza, ¿se acuerdan? Que realiza ese metabolismo para sobrevivir en el estómago, ¿no? Les vuelvo a repetir, la ureaza capta la urea de la circulación sanguínea y va a provocar dióxido de carbono y amonio. El amonio le sirve como fuente de energía al HP, ¿no? Es un neutralizante, induce a la inflamación, hace que el moco del estómago sea menos viscoso, ¿no? Entonces, al ser menos viscoso, protege de menor manera al estómago y ese estómago está susceptible de ser dañado por el ácido clorídico, ¿no? Menos denso y favorece lo que les decía, la retrodifusión de hidrogeniones, favoreciendo obviamente la lesión a nivel de la mucosa y el epitelio del estómago y del duodeno. Entonces, representa la ureaza el 5% del peso del helicobacter pylori, ¿no? Y lo que les decía, el HP capta la urea de la microcirculación circundante, produce reacción química formando amoníaco y dióxido de carbono y el amoníaco le crea un medio alcalino y altera los mecanismos de secreción de ácido y gastrina aumentando su secreción. Además de la ureaza, otros compuestos liberados por la presencia del HP son el cloruro de amonio y la monocloramina. Van a ocasionar daño directo sobre las células epiteliales, ¿no? Y condicionan obviamente daño, ¿no? La ureaza también se dice que es antigénica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a activar el proceso inmunológico produciendo daño indirecto mediante estímulo inflamatorio. También otras enzimas a nivel de la... Otras enzimas que produce el HP, las fosfolipasas alteran la estructura e integridad de la mucosa gástrica. La fosfolipasa A2 convierte la lecitina en isolecitina, que es un compuesto tóxico que va a dañar o va a provocar injuria celular directa a nivel de la mucosa del estómago. Otra enzima, la catalasa, es producida por el HP. Esta funciona como antioxidante, ¿sí? Y protege a la bacteria de los compuestos tóxicos. Miren, cómo ha creado el HP esta enzima para que le proteja, ¿no? Funciona como antioxidante y protege a la bacteria de los compuestos tóxicos de oxígeno liberados por la activación de neutrófilos, permitiendo obviamente su supervivencia y proliferación en la mucosa dañada. Aquí está otra vez el HP con todas sus características. Lo que les decía, el HP siempre ha sido motivo de estudio, y motivo de permanente investigación para conocerla adecuadamente y obviamente formular adecuados esquemas de tratamiento, ¿no? Otro producto de la patogenicidad, además de todo lo que hemos comentado, los flagelos, ¿sí? Los flagelos. ¿Para qué le sirven los flagelos? Obviamente le sirven para la capacidad de motilidad, para trasladarse de un lugar a otro y hacer daño en varios lugares del estómago. Otro producto de la patogenicidad, la adhesión. Es decir, está comprobado que el HP produce unas proteínas llamadas macroadesinas, ¿no? Que van a producir adherencia a células epiteliales. Es decir, estas adhesinas le sirven para que el HP esté adherido a la mucosa del estómago y obviamente no pueda ser eliminada, por ejemplo, por el peristaltismo, ¿no? Produce adherencia a las células epiteliales, de donde no se desprende fácilmente. También se comporta como un elemento citotóxico de las células. Es decir, que esta adhesina también sería una citotoxina, ¿no? De las células epiteliales, por lo cual hay muerte celular. Otro que ya lo hemos comentado, la catalasa le da resistencia a la fagocitosis también. Otro factor producto de la patogenicidad del HP, se dice que el HP crea el gen para destruir a las células epiteliales. Más de la mitad de las cepas de HP producen una proteína citotóxica, que es tóxica para la epitelio, y se llama toxina baculizante o BAC-A, que va a producir injuria celular gástrica, se inserta en la membrana celular epitelial, va a incrementar la permeabilidad a la urea, bicarbonato y otros, ¿no? Todo esto es cómo nos hace daño. Ahora, ¿cuál es la patogenia? Hemos hablado de los productos de la patogenicidad del HP. Ahora, ¿cuál es la patogenia? ¿Qué efectos produce a nivel de la mucosa gástrica del HP para hacernos daño? Esto. Incremento de la gastrina. Está demostrado que produce incremento de la gastrina. Y obviamente al producir incremento de la gastrina, la gastrina, ¿qué hemos dicho que es, muchachos? Es una hormona, ¿se acuerdan? Que actúa, ¿sobre qué células hemos dicho? Sobre las células parietales del estómago que producen ácido clorhídrico. Entonces, si hay incremento de gastrina, va a haber mayor producción de ácido clorhídrico en el paciente y obviamente el paciente está susceptible de mayor daño, ¿no? Si es que las barreras defensivas van a ser vencidas, ¿no? La hipergastrinemia, por incremento a la estimulación de las células parietales para la formación de ácido clorhídrico, va a aumentar, ¿sí? Produce aumento de la secreción e incremento del número de células parietales. Este microorganismo del HP daña la capa de moco, lo que habíamos dicho, la ureasa, ¿no? La ureasa del HP, ¿se acuerdan que hemos dicho hace un momento? Daña la capa de moco mediante su adhesión al epitelio y altera la fisiología normal de la secreción ácida, volviendo a la mucosa gástrica más susceptible al pH ácido también, ¿sí? Libera enzimas y toxinas, todo lo que hemos comentado, ¿no? Y genera un proceso inflamatorio crónico que va a perpetuar el daño tisular. Ahí está, miren cómo está el HP, tranquilo, viviendo tranquilo, porque tiene varias sustancias que lo protegen también. Y la gastrina funciona normalmente en las células G, ¿sí? A nivel del ancho pilórico, cuando se ingiere alimentos, se alcaliniza el medio ácido del estómago y ese es el estímulo a las células G para liberar gastrina, para estimular, obviamente, la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Por las células parietales, así inhibiendo este ácido, la secreción de gastrina, es decir, ocurre un mecanismo de retroalimentación. Además de que va a haber hipergastrinemia, es decir, excesiva liberación de gastrina, aumento del ácido clorhídrico, daño en el moco, que de adherente viscoso se vuelve más fluido, ¿qué otra alteración se ha visto que produce el HP a nivel de la fisiología del estómago? Produce liberación de pepsinógeno, ¿sí? Que es convertido en pepsina por el ácido clorhídrico. Es decir, otro hecho bastante relevante es que libera pepsinógeno que es convertido en pepsina por el ácido clorhídrico. Al haber mayor ácido, se libera mayor cantidad de hidrogeniones que van a dañar el moco y luego dañarán a las células, produciendo acidosis con posterior necrosis y muerte celular. Entonces, estos son los hechos relevantes o principales que siempre deben acordarse del HP, por lo cual nos hace daño. Algunos autores han descrito esto. Se llama la hipótesis, bueno, lo vamos a comentar nomás, los lipopolisacarios del HP alteran la membrana celular en su fracción lipídica y proteica, causando daño celular. Eso dice la hipótesis del gastrin-lim. El amoníaco, se dice también que sería un... Hemos hablado, se acuerdan, que a partir de la urea, el HP produce amoníaco. Este elemento también sería citotóxico que puede dañar o destruir a las células a nivel del estómago. Hablando un poquito de la sintomatología, ¿qué síntomas tenemos nosotros cuando adquirimos al HP? Lamentablemente ninguno. Cuando adquirimos al HP, estamos asintomáticos o eventualmente tenemos una reacción febril leve. Entonces, cuando adquirimos al HP, no tenemos demasiados síntomas, ¿no? El diagnóstico se hace a través de dos elementos, como vamos a ver. Para el diagnóstico se utilizan métodos invasivos y métodos no invasivos. Los métodos invasivos son mediante endoscopía, como estamos viendo acá en la imagen. Por endoscopía se llaman invasivos y los no invasivos cuando no se utiliza endoscopía. Aquí está el diagnóstico. Los métodos diagnósticos de la infección por HP se han clasificado en directos o invasivos. Obviamente los invasivos se van a basar en la demostración directa del microorganismo mediante el estudio de muestras obtenidas por biopsia gástrica. Y esa biopsia, ¿cómo vamos a obtener biopsia gástrica? Obviamente por endoscopía. Entonces, por lo tanto, se sobreentiende que se va a precisar de una endoscopía digestiva alta en el paciente para esta toma de biopsia, ¿no? Generando un poco de incomodidad al paciente. No sé si alguna vez o alguno de ustedes le han hecho una endoscopía. No es un estudio que sea cómodo porque nos introduce un tubo ahora flexible, ¿no? Que va a progresar por las distintas porciones del esófago y del estómago y del duodeno también. Imagínense antes, ¿se acuerdan lo que hemos hablado en historia, no? El endoscopio era como un sable, era un tubo rígido, ¿no? Entonces era bastante incómodo y no había métodos de anestesia más antiguamente. Imagínense lo traumático que ha debido ser, ¿no? Entonces genera un poco de incomodidad al paciente. Dentro de los invasivos tenemos la endoscopía, ¿sí? El cultivo, el cultivo del HP. El tercero, la histología, ¿sí? Otro, el test rápido de la ureasa se llama, el test rápido de la ureasa. Otro, el PCR se llama la reacción de cadena de la polimerasa. Y otro, la hibridación in situ. Entonces, estos seis métodos son los métodos invasivos o directos para detectar el HP. Hablamos del cultivo, ¿no? Posee la ventaja de que vamos a, obviamente, mediante el cultivo, ¿sí? ¿Qué debemos tener para que nosotros realicemos un cultivo de HP? Obviamente debemos tener una biopsia realizada mediante endoscopía de una parte, de una porción de la mucosa gástrica. Obviamente, ¿no es cierto? Entonces, la gran ventaja del cultivo será de que vamos a poder realizar también cultivo y antibiograma. Es decir, vamos a, si existe la presencia del HP en la mucosa del estómago, vamos a poder determinar cuál es el mejor o los mejores antibióticos que podemos utilizar para erradicar el HP de la mucosa gastroboidonal. Esa será la gran ventaja, ¿no? Para determinar su sensibilidad frente a los agentes antibacterianos también. Esto tiene importancia tanto desde el punto de vista epidemiológico como para conocer el patrón de resistencia también frente a distintos regímenes terapéuticos. Se trata de un proceso relativamente complejo, pero realizable de elevado costo, sí, cuesta un poco, pero es muy sensible, una especificidad del 100% y una sensibilidad inferior a la de otras técnicas diagnósticas. Se dice que su empleo rutinario no resulta necesario si se considera la elevada eficacia del tratamiento empírico que se realiza habitualmente, ¿no? Y no olvidar que el cultivo se realiza a partir de biopsias, por lo menos cuatro. ¿Cómo vamos a tener una muestra de biopsia? Por endoscopía, ¿no? Por eso se llaman pruebas invasivas, como habíamos comentado. Otro estudio que podemos hacer al paciente, la presencia, la histología, ¿no? Histología. La histología no solamente demuestra la presencia del microorganismo, sino también que informa sobre los cambios morfológicos que ha condicionado el HP en la mucosa gástrica, lo que va a representar una ventaja en relación con otro procedimiento. Razón de costo-beneficio, se aconseja que el examen histológico quede reservado para los casos en los cuales el test rápido de la ureasa sea negativo. Un minutito, espérenme, voy a conectar mi cable, si está por acá, tengo poca batería. Gracias. 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 Listo, ahora sí. Entonces, es muy importante también la histología porque nos va a permitir identificar lesiones en la mucosa del estómago, por ejemplo, gastritis, aguda, crónica, atrofia gástrica y lesiones neoplásticas también. Esas son las ventajas de la, es realizar en un paciente la histología. Otro estudio, el test rápido de la ureasa. ¿Sí? ¿En qué consiste? Obviamente, para el test rápido de la ureasa también necesitamos una biopsia, ¿no? Una biopsia del estómago. Consiste en poner en contacto una muestra de la mucosa, o sea, decir, una biopsia de la mucosa del estómago duodeno, con un medio líquido que contiene urea y un indicador de pH. ¿Estamos de acuerdo? Les vuelvo a repetir. Consiste en poner en contacto una muestra de biopsia del estómago con un medio líquido que contiene urea y un indicador de pH. Entonces, existe, si el paciente es portador de HP, va a existir actividad ureasa, ¿no? El pH del medio se va a modificar, ¿no? Produciendo un cambio de color. Se trata de un método sencillo, barato y rápido. Permite conocer la presencia de infección en tan solo una hora. Su sensibilidad es menor cuando se utiliza para confirmar la desaparición del HP. Entonces, por lo que en esta situación no debe emplearse como único método. Esto es lo que pasa, ¿no? Miren, cuando existe actividad ureasa, cuando el paciente es portador del HP, obviamente está produciendo ureasa, ¿no? Como vamos a exponer esa muestra de biopsia con urea, va a ocurrir el metabolismo que hemos comentado y la muestra cambia de color. Entonces, a esto se denomina el test rápido de la ureasa, ¿sí? Hablamos de PCR, reacción de cadena de la polimerasa. ¿Para qué sirve este estudio? Básicamente, para esto, detecta partículas de ADN o DNA del helicobacter pylori, ¿no? En los últimos años se han desarrollado numerosas técnicas que van a permitir detectar la presencia del DNA de HP, como les decía, directamente de la biopsia gástrica, pero también de otras muestras como no solamente se puede hacer en la biopsia, sino también en S, saliva o agua también. La mayoría de las técnicas se basan en lo que estábamos comentando, en la reacción de cadena de la polimerasa. Entonces, es otra alternativa. Otra cosa que podemos hacer al paciente es una técnica que se llama la hibridación en situ. La infección puede ser diagnosticada mediante sondas de hibridación fluorescentes, ¿no? Utilizadas en biopsia gástrica que se unen al 16S RNA del helicobacter pylori. También se podrá realizar. Este estudio, lamentablemente, solamente en centros especializados, ¿no? Y hablamos de los métodos indirectos o no invasivos. Hasta ahora hemos visto los métodos directos, ¿no? O invasivos, es decir, por endoscopía, ¿no? Hablamos de los indirectos o no invasivos. Se basan en el estudio y la detección de ciertas características de la bacteria. Por ejemplo, la capacidad de hidrolizar la urea, propiedad en la que se basa la prueba del aliento, por ejemplo. O de la respuesta del sistema inmunitario, medición de anticuerpos específicos. Su ventaja primordial es su carácter no invasor. Y tenemos estas, ¿no? El método, tenemos el test del aliento, ¿sí? ¿En qué consiste el test del aliento? Consiste en hacer tomar al paciente una solución que contiene urea marcada con carbono 13 y carbono 14, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La ureasa, ¿sí? La ureasa, si es que el paciente es portador de HP, la ureasa va a hidrolizar a la urea que ha ingerido el paciente marcada con carbono 13 y 14, ¿sí? Generando compuestos de dióxido de carbono y amonio. El dióxido de carbono, ¿qué va a pasar? Va a difundir a través de la mucosa gástrica a la circulación general. Esta va a pasar a la circulación venosa capilar y va a difundir a través del plexo capilar hacia los alveolos. Entonces, para finalmente ser expulsada en el aliento expirado. Por eso se llama test del aliento, ¿no? Entonces, usando moléculas de carbono 13 o carbono K-12, este dióxido de carbono puede ser detectado en muestra de aire inspirada por el paciente. En eso consiste básicamente el test del aliento, ¿no? Tiene una alta sensibilidad y especificidad. La sensibilidad oscila entre el 88 al 95% y la sensibilidad entre el 95 al 100%. Aquí está el esquema de cómo se realiza el test del aliento, ¿no? Hablamos de la serología. Esta técnica básicamente consiste en la determinación de anticuerpos que se forman en reacción a la presencia del HP en la mucosa gastro-odenal, ¿no? Y para hacer este estudio se realiza habitualmente la técnica del enzimo inmuno ensayo, es decir, ELISA. Es muy útil para realizar estudios epidemiológicos a gran escala, ¿no? Esta prueba tiene una sensibilidad del 85 al 94%, especificidad del 75 al 93%. ¿Qué limitación tiene la serología, no? No nos indica si el paciente tiene la infección activa en este momento o ha tenido una infección previa si es que la prueba ha salido positiva. Tiene esa limitación. No es muy específico, no nos indica si en el momento está la infección activa o si el paciente tuvo una exposición previa a la infección. Esa es la limitación, ¿no? Otra prueba que le pedimos, le podemos pedir al paciente, el antígeno de helicobacter pylori en heces fecales. Es decir, la detección del antígeno del HP en heces fecales puede considerarse como un método fiable para el diagnóstico de esta infección en pacientes no tratados. Y hay varios estudios que han demostrado que la técnica monoclonal, hay técnica monoclonal y policlonal, es más exacta que la policlonal, tanto para el diagnóstico de la infección como para la confirmación de la erradicación. ¿Para qué habitualmente estamos utilizando en la actualidad la determinación de antígenos en heces fecales? Es para determinar la erradicación del HP. Es decir, es aquel paciente que ha sido diagnosticado de HP positivo en la mucosa gastrodenal, se le ha hecho el tratamiento erradicador con antibióticos, con bloqueantes H2 o inhibidores de la bomba de protones, y después de haber suspendido los bloqueantes H2, unas 3 o 4 semanas, se le pide antígeno de HP en heces fecales para ver si hemos erradicado a la bacteria de la mucosa gastrodenal. Para eso estamos utilizando habitualmente esta prueba en la actualidad. No se les recomienda su empleo antes de que hayan transcurrido 4 semanas después de la finalización del tratamiento antibiótico. Y se puede utilizar para el diagnóstico inicial como para valorar sobre todo erradicación, como les decía. Sensibilidad del 95%, especificidad del 94% al 98%. Y miren este cuadro. Esas son básicamente las técnicas no invasivas. Hemos hablado para el diagnóstico de las técnicas invasivas y no invasivas. Las invasivas por endoscopía y las no invasivas sin realizar endoscopía. Entonces, ¿en quiénes buscar HP? En todos estos pacientes. Úlcera gástrica y godenal. Los pacientes que tengan gastritis atrófica. Los pacientes que tengan datos de linfoma gástrico tipo MALT en la dispepsia no ulcerosa. Post-resección de cáncer gástrico. Pacientes o personas cercanas durante la infancia o pacientes con cáncer gástrico. Es decir, con quién se ha convivido el paciente. Púrpura trombocitopénica idiopática. Anemia ferropriva. Y otras menos frecuentes. ¿Qué patologías condiciona la presencia del HP en la mucosa gastro-gastro-gastro-gastro-gastro-gastro-gastro-gastro-gastro-gastro-gastro-gastro-gastro-gastro-gastro-gastro. Está asociada al linfoma asociado a mucosa MALT. Es decir, al linfoma tipo MALT, como habíamos hablado. Al adenocarcinoma gástrico y al ERG también. Y miren, es aquel paciente que tuvo una infección por HP. ¿Sí? O que tiene una infección por HP por meses y semanas. Esto le va a condicionar ¿qué? Una gastritis crónica superficial. Esta gastritis crónica superficial posteriormente en años va a ocasionar, puede ocasionar una enfermedad ulcerosa péptica. Puede ocasionar una gastritis crónica superficial. Una también puede condicionar una enfermedad linfoploriferativa. Ya están apareciendo los linfocitos que no deben existir en la mucosa gástrica a consecuencia de la infección por el HP. Esto le condiciona una gastritis crónica atrófica y eventualmente un carcinoma gastro. Aquí tenemos una foto, una imagen de una gastritis crónica erosiva, que es otra patología que puede estar condicionada por la presencia del HP. Aquí tenemos úlceras, ¿sí? Úlceras a nivel de la mucosa del estómago, ¿sí? Y del duodeno. Son úlceras prepilóricas. Como pueden ver en las imágenes, ya no existe solamente inflamación, sino ya vemos solución de continuidad o pérdida de tejido, ¿no? Aquí está la secuencia de H&M. El estómago carece de este tejido linfoideo, como les decía. El HP induce gastritis, estimula la acumulación del linfocit CD4 y células B en lámina propia. Va a haber activación antigénica, proliferación de células B. Esto asociado al gen del helicobacter pylori, que es el CA-A, va a provocar daño, ¿no? Aquí vemos una imagen típica de un linfoma gástrico tipo Malte, en la primera imagen. Ahí vemos la imagen de la lesión y vemos la imagen histológica. Y en la siguiente vemos una imagen de un cáncer gástrico a nivel de la región pilórica, es decir, en el orificio inferior del estómago. Hablamos de los tratamientos de erradicación del HP. ¿Qué tratamientos podemos utilizar de erradicación del HP? La terapia se la realiza cuando existe posibilidad en los métodos invasivos. Eso no olvidarlo, directamente empezamos el tratamiento. El germen no crea resistencia a tus medicamentos, como la amoxicilina, tetraciclina y sales de bismito. El germen crea resistencia fácilmente a tus medicamentos. Tenemos la eritro, la eritromicina que es macrólido, la clindamicina, el metronidazol, las quinolonas y la acitromicina. Hablamos de algunos regímenes de tratamiento. El Wars-Petterson, ¿sí? ¿Qué se utiliza en el esquema Wars-Petterson? Metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas. Amoxic, 700 miligramos cada 8 horas durante 10 a 12 días. Y se utiliza ranicilina, 300 miligramos en las noches durante 6 semanas. Esa es radicación del 89%. Como verán, son esquemas un poco antiguos, pero se los comento porque van a ir viendo cómo ha ido evolucionando el tratamiento para el manejo del HP. El esquema Marcial, metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas. Amoxic, 500 miligramos cada 8 horas durante 14 días. Homeprasol, 40 miligramos por día. No olvidar de que el antibiótico debe darse al paciente, según los esquemas, 7, 10, hasta 14 días. El antibiótico o los antibióticos y los inhibidores de la bomba de protones o los bloqueantes H2, 3 a 4 semanas. Eso nunca olvidar. Otros esquemas de tratamiento en los años 90, ranitidina, 450 miligramos, 150 miligramos en la mañana y 300 miligramos en la noche como dosis de inhibición de la secreción ácida gástrica. Amoxicilina, 2 gramos día, es decir, 1 gramo cada 12 horas. Metronidazol, 500 miligramos, 3 veces al día. Y este esquema añade omeprazole, 40 miligramos por día. Para que exista una real inhibición de la secreción ácida gástrica. Otros esquemas. Esto lo vamos a pasar. Tenemos el triple terapia o de Thomas Bonadine. Metronidazol, 500 miligramos, 3 veces al día. Omeprazole, 40 miligramos por día. Amoxicilina, 700 miligramos cada 8 horas. Por 7 días, erradicación del 85%. Otro esquema. Metronidazol, 500 miligramos, 3 veces al día. Omeprazole, 40 miligramos por día. Clarito, 500 miligramos cada 12 horas. Por 14 días, erradicación del 80%, 80-90%. Masial en el 98, ranitidina, 300 miligramos. Amoxicilina, 2 gramos o 1.5 gramos por día. Metronidazol, 500 miligramos cada 6 horas. Por 14 días, erradicación del 80 al 90%. Entonces, ha ido jugando, ¿ven? Vean, hay pequeñas diferencias entre cada esquema, ¿no? O sea, se han planteado muchos esquemas para erradicar al HP. Y hablamos de definición de cura del licobacter pylori. Obviamente, se dice que hay cura cuando hay ausencia del HP. Demostrado, obviamente, qué prueba le vamos a pedir para ver la erradicación del HP después del tratamiento habitualmente, hemos dicho, muchachos. La determinación de HP en esas fecales, ¿no? Entonces, vamos a ver. Cuatro semanas después de habernos sometido a la terapia, nos sometemos a técnicas de estudio para confirmar si se erradicó el germen, ¿no? Obviamente, cuando le pidamos serología al paciente, vamos a ver caída en el título de anticuerpos. Va a haber menor cantidad de inmunoglobulinas, la G y la M, ¿no? Ausencia del género más allá de las cuatro semanas de finalizado el tratamiento. Obviamente, le podemos hacer una prueba o eventualmente una endoscopía al paciente y ya no está presente la bacteria. Ausencia del género más allá de las cuatro semanas de finalizado el tratamiento. Y la eliminación, obviamente, del HP del estómago está asociada a inflamación gástrica decreciente que se puede determinar por endoscopía. Y al erradicar el HP, obviamente, los niveles de la gastrina, el ácido clorídico que habían estado incrementados por la presencia de esta bacteria y el pepsinógeno vuelven a la normalidad. El moco también vuelve a proteger de mejor manera. No olviden que la urea se altera al moco, lo vuelve menos fluido, menos viscoso y hace de que el paciente tenga mayor probabilidad de daño. Disminuye los polimorfos nucleares en la mucosa del estómago, es decir, disminuye la inflamación. No desaparece la gastritis crónica o metaplasia porque el daño ya está hecho o establecido. Tratamiento en pacientes de fractalios. Se está viendo cada vez más pacientes con resistencia a los antibióticos. Omeoprazol, 20 miligramos cada 12 horas. Claricho. Clarichomicina, muy buen antibiótico, 500 miligramos cada 12 horas. Tinidazol, en vez de metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas durante una semana. Erradicación del 90%. Otro. Omeoprazol, 20 miligramos cada 12 horas. Este esquema es muy bueno. Se sigue utilizando con muy buenos resultados. Omeoprazol, 20 miligramos cada 12 horas. Clarichomicina, 500 miligramos cada 12 horas. Amoxicilina, no, no se utiliza 500. Un gramo se utiliza cada 12 horas durante una semana. Erradicación del 90%. Y cada vez se están buscando más alternativas para tratar adecuadamente el HP. Científicos en Kioto, Japón, usan el aceite esencial de un pescado que se llama el simbupogon. Citratus sería efectivo para el HP sin resistencia. Tratamiento en pacientes de fractalios. No olvidar de que el carcinoma gástrico y el linfoma MALT de la mucosa asociada a tejido linfóide han sido relacionados con HP, por lo que es reconocido carcinógeno tipo 1. El mecanismo sería general radicales libres asociados a la infección por HP, lo cual va a producir un aumento en la tasa de mutación en las células del huésped. El segundo se llama ruta perigenética. Involucra la transformación de fenotipos de las células del huésped por medio de alteración celular. Aquí están algunos otros esquemas. Tenemos una terapia triple clásica de 7 a 10 días, en el cual se utiliza subsalicilato de bismuto, tetraciclina 500 miligramos 3 veces por día y metronidazol 500 miligramos 3 veces por día. Tenemos terapia triple estándar. Tenemos terapia triple estándar. Se utiliza inhibidos de bomba de protones 2 veces al día, amoxi 1 gramo 2 veces por día y claritromicina 500 miligramos o metronidazol 500 miligramos 3 veces por día. Actualmente se está utilizando terapias cuadruples también. ¿Qué se está utilizando? Una cápsula con bismuto subsitrato, metronidazol, más tetraciclina, más inhibidor de bomba de protones 2 veces al día. Eficacia del 87% en Estados Unidos y en Europa 93%. Tenemos una terapia que se llama secuencial. Utiliza inhibidor de bomba de protones 2 veces al día por 10 días, amoxi 1 gramo 2 veces al día los primeros 5 días. Es decir, claritromicina 500 miligramos 2 veces al día, mastinidazol 500 miligramos en los últimos 5 días. Como verán, hay un montón de tratamientos que se pueden utilizar. Aquí tenemos tratamiento en alérgicos a la pencilina, donde se puede utilizar levofloxacina 500 miligramos 2 veces al día por 7 días, claritromicina 500 miligramos 2 veces al día por 7 días e inhibidor de bomba de protones 2 veces al día durante 7 días. Eficacia del 87%. Aquí está la terapia cuadruple con levofloxacino que habíamos comentado. Se utiliza inhibidor de bomba de protones, dosis estándar cada 12 horas, amoxicilin 1 gramo cada 12 horas, levofloxacino 500 miligramos en 24 horas, subsitrato de bismutrios 240 miligramos cada 12 horas. Entonces, hay un montón de esquemas, muchachos. Todo esto lo pueden, si quieren revisar más, pueden buscar el consenso internacional o mundial de Barcelona, ¿sí? De Barcelona. Ahí están indicados todos los esquemas que se están manejando en la actualidad para el HP. Y hablando un poquito de la profilaxis. Dentro de la profilaxis, es muy importante mejorar, es decir, cómo prevenir alquilidad del HP, mejorar las condiciones sanitarias y socioeconómicas en países en desarrollo, trabajar en una vacuna que no existe, ¿no? Nuevas alternativas. En Perú se está utilizando una planta que se llama la muña, que según algunos científicos de Perú, erradicaría el HP sin resistencia. Todavía están en estudio estos hechos, pero han salido muchos artículos, pueden buscar muña en Perú, ¿sí? Hay muchos médicos que indican que se erradica completamente el HP. Otra cosa, se debería hacer detección sistemática del HP para evitar todas las enfermedades que condiciona ya en la infancia, ¿no? ¿Ustedes han escuchado alguna vez que existe algún programa, alguna política de salud para erradicar el HP? No existe, ¿no? Es lo que les decía, hay que mejorar las políticas de salud. Y ese sería el temita de HP, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. Ese es el temita de HP. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Hola. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Sí, 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 sí. Lo mejor, lo mejor, la respuesta que te puedo dar es que lo mejor que se puede hacer es endoscopía y biopsia. Pero, como hemos comentado, es incómodo para el paciente. Entonces, muchos gastroenterólogos indican, o sea, le ofrecen lo que tienen en el hospital al paciente, ¿me entiendes? Le dicen, mire, tenemos este, este y este estudio. Lo mejor sería endoscopía. Y hay muchos pacientes que dicen, o la mayoría dicen, doctor, no quiero hacerme endoscopía. Listo. Entonces, le voy a hacer el test del aliento. ¿Me entiendes? Entonces, el test del aliento es un estudio, como has visto, con alta sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces, es un muy buen estudio, ¿sí? Y la endoscopía, si inicialmente le has hecho a tu paciente test del aliento y le has hecho un tratamiento erradicador, le pides antígeno en heces fecales para ver si has erradicado después de tres a cuatro semanas y te vuelve a salir positivo, quiere decir que los antibióticos que has utilizado, ¿sí? No son los mejores. Es decir, el paciente está haciendo, ha hecho resistencia a los antibióticos que has utilizado. Entonces, en ese caso, sí, yo les recomendaría al paciente hacerse una endoscopía con biopsia porque se puede ver mejor las características de la mucosa y en este paciente habría que hacerle el test del aureasum, ¿cierto? Para ver si hay ese cambio de coloración que hemos visto en las imágenes. Esa es la respuesta. Pero sí, tú me preguntabas si se puede hacer tratamiento erradicador solamente con el test del aliento, se puede hacer. Está indicado, te sale positivo el test del aliento, ya puedes empezar tratamiento. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Este tema es complementario, como les decía, ustedes ya lo han visto. Yo siempre lo avanzo este tema porque ustedes van a entrar mejor enfocados a hablar ya de patología gástrica, que ya es la siguiente semana. Van a entender mejor gastritis, enfermedad ulcerosa péptica, cáncer de estómago, todo lo que vamos a ver porque es bueno que recuerden, ¿no? Porque ustedes han avanzado ya con su profesor de microbiología. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguno de ustedes le han hecho tratamiento erradicador? A ver, que nos comente alguno de ustedes su esquema, el esquema de tratamiento que le han dado, no sé. ¿A nadie? ¿A nadie? Hola. Un minutito, esperan. Hola, dicen. Ya, 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 estoy terminando ya. Estoy terminando, gracias. Gracias.